El diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Maza, visitó el municipio de San Isidro, donde el intendente Gustavo Pose presentó 10 nuevos patrulleros municipales y donde también anunció que San Isidro ya cuenta con 1.030 cámaras de seguridad. El municipio de San Isidro, así como muchos municipios del Gran Buenos Aires y de la provincia, están haciendo un esfuerzo importante por sostener en la tarea de prevención de seguridad el trabajo cotidiano, el trabajo de todos los días. En este sentido, San Isidro acaba de incorporar móviles nuevos, completando 120 móviles, acaba de incorporar una red de fibra óptica que contempla la posibilidad de tener 100 kilómetros de fibra, que mejora el rendimiento y la capacidad de visualización de los sistemas de cámaras y que hace a los problemas de todos los días, porque en los últimos meses hablamos mucho de holdouts, hablamos mucho del Club de París, pero lo cierto es que siguen matando gente todos los días, que sigue habiendo inseguridad y que el esfuerzo más fuerte, el esfuerzo más grande, recae en el trabajo que se hace desde muchos municipios para tratar de sostener la situación. Y en ese sentido, valorar y reconocer el esfuerzo de que desde la tasa, desde el esfuerzo que hace el vecino cotidianamente, los municipios lleven adelante inversiones como estas, con móviles, con cámaras, que hacen a que la gente viva más segura. Y tratar de que se tome conciencia que policías locales, cámaras, móviles, son la herramienta para dar la respuesta en prevención de seguridad a los ciudadanos. Es el único camino, nosotros, por eso creemos la ley de policía municipal, es cuidar de la gente, cuidar los caminos al trabajo, lo que decía Sergio Massa recién, camino al colegio. Es proximidad, son policías que estén armados y que sean empleados, que sean cercanos a los vecinos. Y bueno, la única manera que tenemos es esta, por eso tanto en el Tigre, en San Isidro, en tantos municipios, hay tanta inversión volcada desde los que somos más cercanos. La gente siente que la plata les es lejana, es una ciudad a la que nunca van a llegar. Es un problema nacional, no atendido en muchísimas de las provincias. Somos de distintos colores políticos. Inclusive no necesariamente estamos todos en el mismo Frente Renovador, pero estamos todos juntos. Es una señal muy madura de los argentinos, que toda la zona norte, y así lo vamos logrando en todos los lugares que podemos. Hoy los problemas son los problemas de la gente. El laburante que llega en este momento, que tiene que hacer tres colectivos, que es inseguro, los chicos, la educación que no es movilizadora. Así que bueno, lo que se logró junto con Sergio en esta zona, fue distintos colores políticos, políticas de Estado. Lo que viene es la responsabilidad de construir el futuro. El futuro se construye sobre la base de fijar prioridades. La educación debe ser una prioridad. Es más importante la educación que la publicidad. Es más importante la seguridad que la publicidad. Y creo que es tiempo de fijar prioridades. Es tiempo de decirle a la gente cuáles son las prioridades que tiene cada uno de los que tenemos responsabilidad institucional. El gran desafío de la Argentina es construir de manera descentralizada. El día que las regiones, los municipios, tengan la capacidad de planificar desarrollo a partir de tener descentralizados los recursos, vamos a tener mucho mejor país, mucho mejor provincia, muchas mejores ciudades. Hoy es una recorrida de gestión, que aparte para mí es una alegría porque Sergio conoce a San Isidro tanto como yo, pero el hecho de que podamos tomar contacto con los actores económicos, la reunión que tuvo con las cámaras de comercio, de industria, la que tuvo con los foros de seguridad, prácticamente no tuve que intervenir en la reunión, él ya los conocía, ya estaban. Lo que se da en un distrito como este es lo que se da en el otro distrito y en el otro distrito tiene un conocimiento de campo, Sergio, que me facilitó mucho la recorrida. ¡Gracias!